Hola che amigos, bienvenidos al Pokémon GO Tour de Sino Vamos a ver como se pone y miren nada más lo que nos encontramos al iniciar el evento Como pueden ver, tenemos que elegir un camino y apareció la líder Sierra, brothers Miren, sinceramente siempre elijo el inicial tipo fuego Pero en esta ocasión quiero ver si me sale algún Piplop Shadow bueno Porque yo sé que nos van a dar de recompensa para un empolio en oscuro que estaría bastante bueno Así que sin duda me voy a ir por Piplop en esta ocasión, brothers Ahí está y vamos a ver que tenemos Tenemos esta investigación que tenemos que completar ahorita Como saben yo elegí a Dialga así que me van a dar caramelos Ah no, estos son caramelos Piplop Ok, esta investigación es la que ya tenemos Tenemos la de Shaimin, vamos a ver si hay temporales Ahí está saliendo Cabron, ahí en una foto, no se crean Y tenemos lo de sacarle fotografías a Assel Brothers Que esto no se nos tiene que olvidar A Uxy y a Mesprit Este, completa tres desafíos en equipo Ahorita nos vamos a poner con la patrona para hacer los desafíos Que esto es investigación de Regi Gigas Y de momento creo que es todo, pues vamos a ver que tal Miren papus, lo que nos acaba de salir Como les digo, estos van a estar saliendo salvaje El trío del lago ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tomar una foto Así nomás, una fotillo, mira Ya con eso para que tengas un encuentro con él en la investigación Y para poderlos capturar así Brothers Tengo entendido que está bastante complicado Vamos a ver si logramos capturar alguno Que claro, se pueden capturar, pero su ratio es bastante bajo Vamos a ver, se queda ¡Oh, sí se quedó! ¡Ja, ja, ja! Pues al parecer no es tan bajo Brothers Porque ahí tenemos a un Asself Vamos a valorarlo No es tan bueno, pero pues ahí lo tenemos Muy bien amigos, y de una vez aprovechando que estamos aquí parados Vamos a reclamar la primera fase Incienso y encuentro con un Piplop Shadow Ojalá sea bueno para PvP Vamos a ver, ahí está Vamos a ver si queda la primera, espero y sí No tiene mucha ciencia Vamos, 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 bien, bien Ojalá sea buen rango Ojalá, ojalá Vamos a ver Piplop Shadow No manches bro, casi salió 100 IVs Casi salió 100 IVs Bueno, bueno, está bien, está bien Bastante nice Un Empolion casi 100 IVs Para alguna copa temática Que no se usen legendarios No viene nada mal Y después de esto Más caramelos del Piplop Y XL del Piplop Polvasos Y vamos a ver Ahí sale el otro líder Brothers Como les digo, no sé por qué están aquí Pero bueno, tenemos que capturar a Dialga Y da más poder a Pokémon de tipo Dragón Diez veces Padreros He frenado casi de golpe Shellos Shiny No lo tenía Brothers Ahí está el primer Shiny del evento Esperemos poder conseguir muchísimos, muchísimos más Tengo entendido que no lo tenía O no sé, creo que no Realmente creo que no lo tenía O quién sabe Pero bueno, un Shiny Ahí tenemos el primero del día La patrona sigue en ceros Y ahí tenemos a Shellos Shiny Valoramos ahí un poquito No es bueno, pero es Shiny Confirmo Brothers No lo tenía Así que bien, bien ahí Ya vamos en la tercera fase Y nos pide usar el efecto de distorsión Actualmente todavía no hay incursiones de origen Ahorita ya está a las 11, falta media hora Pero como pues yo ya los tenía Yo ya había comprado el ticket Pues ya tengo aquí Así que pues vamos a activar su efecto Muy bien Vamos a activarlo Usar Lo voy a usar Oh, 24 minutillos Está bien, 24 minutillos Y para demostrar el power del Dialga origen Que tal no lo tengo Shiny Me puse huevo de la suerte Me puse incienso Y todo eso Y miren, está pausado Padre No Está chido el efecto Vámonos por los Shinies Vean Papus Uno de los Shinies Más exclusivos Del evento Hasta doradita El Pikachu Vamos a ver si podemos conseguir el otro Pikachu Vamos Ey, güey, espérese Y Órale Y recuerda Ay, no Con la Master no, bro Y rec No manches Que no le atino, bro No manches Es en serio Pikachu No te muevas Y fíjense que este Shiny Brothers Este Cada hora que está pasando Le va cambiando el gorro O sea, son Es el de El de Sino Y el de Hisui Nada mal Pero mi Shiny Y la patrona sigue sin Shiny Muy bien, chavos, amigos Incursión de pal Que origen Vamos a ver Patrona Shiny Nada Nada Shiny Pero vean como se ve el fondo Realmente Me Apasiona Me gusta Como se ve Y al parecer Es el Cinebiz No, no es cierto Muy bien, chavos Ya venimos por la carnita Asada Y vamos con esta Parte de la investigación Un Scissor Shadow Que casi no se ve nada Déjenme decirles una cosa Brothers Al parecer Este A mi no me están saliendo Los palques Con el movimiento Legacy Y los de Alga Creo que sí Y a la patrona Pues yo creo que No le van a salir Los estos Pero bueno Este Déjenme acabo De reclamar esto Que ya vamos Para la cuarta fase Un Homescrow Shadow Wow Se ve perroncísimo Con ese fondo Hermano Le voy a tomar Una captura Muy bien Brothers Ya por fin Pude Este Capturar al Homescrow Y después Te dan Encuentro con Spiritum Pero no nos salió Shiny En esta hora Ya no me han salido Shiny Otra cosa que quería Decirles Brothers Ya me volvió a salir El Pikachu Que me salió Shiny Muy bien Brothers Y pues ya La última fase De la investigación Es purificar Pokémon oscuros Y te dan caramelos Y aparece un rival Aquí va a aparecer Giovanni Y Que Pokémon nos da Creo que es Regia Shadow O que da No lo puedo creer Vean nada más Que belleza Que elegancia Brothers Pero que creen No es el mío Es de la patrona No le ha salido Ni un Shiny A la patrona Brothers Pero pues Para que quiere más Shiny Si ya le salió Esta belleza Sinceramente Que como les digo Déjenme Aquí se queda la primera No pasa nada Este ya está capturado Pero Tengo entendido Que no va a tener El movimiento Exclusivo O si Eso es lo que Tengo mis dudas Yo creo que no No efectivamente no Pues porque eligió Diamante No Porque eligió Si Dialga No eligió Palkia Perla Entonces pues por eso Entonces ahí está Ahí está Shiny Y a mí por ejemplo Como pueden ver Pues si me sale Si me sale Con la habilidad Igualmente le puedo Cambiar uno a la patrona Pues no pasa nada Y le salió 93 Ahí vi Imagínate que le va a salir El chundazo Muy bien Amigos Pues ya estamos En casita Transmitiendo En vivo Vamos a reclamar Aquí La investigación Y aparece Un rival Tengo entendido Que sale Yovari Sale Yovari Y sale El jefe Del Team Rocket Brothers Nada mal Pues voy a usar Cualquier equipito Random Y ahorita Vemos a ver El rey Yiga Shadow Creo que es el que sale Derrotado A Giovanni Bastantito fácil Ahí Este Giovanni Sale al final De la investigación Que nos dan A todo mundo Del go tour De sino Esa investigación Especial No es temporal Vamos a ver Y ahí sale Nada más Y nada menos Que rey Gigas Shadow Vamos a Reclamarlo Vamos a Capturarlo aquí Rápidamente Ahí está Vamos a ver Si queda la primera Una Dos Y tres Lo tenemos Capturado Vamos a ver Vean Nada más Ah Pues ahí Decente Decente Para PvP Y pues ya Se acabó Ahorita tengo entendido Que ya está La otra Habitat Pero todavía no cambia De colorcito Ahí está Vean nada más Que barbaridad Como cambió De repente Nada mal Lo que voy a hacer Ahorita Es este Girar aquí las Pokeparadas Rápidamente Y vamos a Reclamar A los Otras Investigaciones Que tenemos acá Ya completadas Vale Que es esta Creo que también Te van a dar Otro Regi Bueno Pero este Este es Normalito Este no es Este Este no es Regi Shadow Sino que es Normal Esta investigación Es la que tenías que realizar Con En equipos Tenías que hacer Tres tareas en equipos Y ya con eso Pues tenías este Regi Giga No Ahí está Vamos ahora Por el Trío del lago El trío del lago Sale en salvaje Está complicado De capturarlas Está difícil Capturarlos Pero si se quedan Yo ya capturé Algunos Lo que si Este Tienes que hacer Es tomar la foto Y ya con eso Pues ya puedes tener Este encuentro Que como el que estamos Viendo Ahorita No Con probabilidad De shiny Vamos a ver Si nos llegase A tocar uno Estaría bastante bueno Ahí está Self No 100 IVs Vamos por el siguiente Bueno aquí son caramelitos Vamos a reclamarlos De una vez De una buena vez Vamos aquí Por Mesprit Y Shiny Shiny Ya Salió Vario color Brother Salió Mesprit Vario color Vean nada más Que chulada Vamos a ver Si se queda la primera Este si se puede escapar O no O sea Bueno Se quedó No Pues no sé Si sea como Las incursiones Que lo capturas A la primera Ahí está Mesprit Shiny Nada mal Y vamos por el último Que es Uxxi Vamos Uxxi Shiny Por favor También Nada Este si No salió Shiny Pero bueno Pues mínimo 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 Conseguimos Un shiny De los tres Nada mal Veremos A ver Si nos sale Shiny En estado salvaje Pero imagínate Que se escape Eso si está feo Eso si está feo Porque a mi me salió Creo que un late A shiny Se me fue Cuando fue El go tour De joven Pero bueno Ahí tenemos A los tres Del trío De lago Y pues vamos a ver Cuántos shinies Sacamos En este día Vamos a seguir Haciendo incursiones También de palca y de alga A ver si salen shinies Puede salir Un cool fish Shiny Vean nada más Que belleza Un cool fish El pez Más cool De todos El cool fish Ahí está Aquí En casita Con el spawn Mira nomás Ese cool fish Tengo entendido Yo Que no lo tengo Porque este es el De jisui No A ver Cool fish Y variocolor Tenía el otro Pero no el De jisui Así que ya tenemos La parejita Guapa Bien pues Vamos a ver En total Los shinies Este chinchar Fue del día De ayer 23 Que me salió Ahí Salvaje Este no es Del go tour Los shinies Fueron Cinco Fue Chelos Que no lo tenía Pikachu Este que no lo tenía Pero me salieron Dos Dos me salieron El mesprit Legendario Pues que no tenía La verdad Y el cool fish De jisui Que tampoco tenía Y ya voy a seguir Haciendo incursiones A seguir jugando El evento Tan acaba Pero el videito Ya lo vamos a dejar Hasta aquí Igualmente Pues les estaré Informando ahí Si me sale Más shinies Y todo eso Pues para Para ver Al final del go tour Cuanto shinies Conseguimos Así que pues nada Nos vemos en un próximo video Yo soy Chevy TV Así que Adiós